El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el domingo que el país mantiene altos niveles de inseguridad durante su primer informe de gobierno. Todavía padecemos de inseguridad y de violencia. Considero que por la mala estrategia que se aplicó desde el principio. Detalló que su estrategia para acabar con la inseguridad consiste en que haya buenos empleos y salarios y la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad conformado principalmente por militares que ha comenzado a ser desplegado en todo el país. Desde el Palacio Nacional en Ciudad de México, el mandatario reiteró su mensaje de austeridad y anticorrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Y esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y de la inseguridad y de la violencia que padecemos. López también reconoció que la economía de México, la segunda más grande de Latinoamérica, está creciendo poco, aunque la actividad económica en realidad se estancó en el segundo trimestre del año, lo que puso en duda el objetivo de crecimiento de 2% para todo el año en su gobierno. El presidente también enlistó algunos de los hechos más significativos de su gobierno, como la lucha contra el robo de combustible de inicio de año y las negociaciones que evitaron que Estados Unidos aplicara aranceles a las exportaciones mexicanas si México no frenaba los flujos migratorios provenientes principalmente de Centroamérica. Mientras se ofrecía el informe, cientos de personas se manifestaron en la avenida Paseo de la Reforma, convocados por políticos, opositores, sociedad civil y académicos que buscan hacer contrapeso al gobierno.